47 personas fueron capturadas por violación a medida sanitaria en el Cesar. Las 47 capturas se realizaron en tres operativos, el primero de los cuales fue la noche del sábado en una casa en el corregimiento de Rincón Hondo del municipio de Chimichagua, Cesar, donde fueron capturadas tres personas. La acción policial continuó y la misma noche del sábado fueron capturadas 11 personas al interior de un prostíbulo en Curumaní. En un establecimiento abierto al público destinado a la prostitución, aquí se encontraron 11 personas consumiendo bebidas embriagantes. También en Chiriguaná se encuentran en una discoteca tres personas más. Finalmente en el barrio Nuevo Milenio de Valledupar, al interior de una taberna, fueron capturadas 33 personas. Y finalmente aquí en Valledupar se logra la captura de estas 33 personas que se encontraban al interior de una discoteca. Todos estos ciudadanos se encuentran en proceso de judicialización por violación a medida sanitaria. En controles al cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio fueron aplicados 557 comparendos por incumplir en el Cesar, 206 de los cuales fueron en Valledupar. Cada siete minutos se realizó un comparendo en el departamento durante este fin de semana. Aquí lo importante de señalar, como el secretario bien lo informa, es la concientización de la gente frente a esto. La Policía Nacional continuará los diferentes planes para hacer cumplir el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, por el cual se prorroga el Decreto 636 hasta el 31 de mayo de 2020. Se recuerda que la norma contempla 46 excepciones para realizar diferentes actividades. Las personas que desarrollan las actividades deberán estar acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus funciones o actividades.